Candileta tabernácula tuadómine, cuán estimables son, Señor, tus tabernáculos. Es calmi penitenciale L3X3X. Hermanos míos amables en los puros corazones de Jesús y de su madre, callem a vorices dones cuando acaben de asentarse. Arrastreumes los cairetes. Aixina, em dóna un coraje i cebichet que teniu, que el día que yo me canse s'acabaran les caires y la que vulga asentar-se s'ha ponat la cul en terra. Candilotes, bagages. Después que veniu a misa i tot és pegar becares com si prenguéreu la fiesta, cada volta que heu d'alzar se encarmeu en les cairetes, eix de riqui, riqui, rache, que sabeu que me rebenta. Clar, estic desagnitant-me i no me sent ni la prona, es que les meo esparau les dicen de gola de perro, pues a fiau que quan jo parle, ni me regalen la saliva ni vull gastar la levae. S'acabar, con que silenci. Nada puede compararse al sublime espentáculo que la presencia adorable del Señor allá en el cielo ofrece a todos los ángeles. Lluz vivísima la inunda, mil centellos de diamantes enrayando en su corona rellusen per todas partes y elumenan su cabeza con reflejos eslumbrantes. Una orquesta al angelitos canta alegre y sin cansarse canzones dulces, muy dulces, mientras duran allá en el aire unos nubolitos blancos que poco a poco acampándose van ompliendo la olorita a aquel divino paisaje. Candileta tabernácula túa, Domine, cuán estimables son, Señor, tus tabernáculos. El dimoni del oraje, que santo tanca la puerta que se anem a cociparse. Y nairet mesicatero, que vida la de los ángeles, obrar y pensar por causas siempre sobrenaturales, en todo ver a un Dios vivo, en Dios respirar amándole y vivir únicamente en Dios per eternidades, que es la vida más perfecta que uno puede figurarse. En el angélico coro de todas las potestades hay lamardias calacones que no puedan recordarme ahora como se dicen, pero llamémosles a que. La cuestión es que disfrutan todas las felicidades y se maman la gran vida sin tener que sofocarse. Vosotros, hermanos míos, ¿quién podíais a imitarles si es que tengierais más fe y no fuerais tan cobardes para las cosas de la iglesia? Porque si cuatro morrales que no valen todos juntos un roinchabo de a cuatro se empeñan en que los curas y las moncas y los flyers desaparezcan del mapa, no sois cristianos leales y convirtiendo estas cosas en cuenta de ir al combate vos estáis dentro de casa y cascuno que se apague, como si todos no estuvieran redimidos con la sangre de nuestro Dios Jesucristo que santimás nuestro Padre. Han gratos, han gratos hijos y que han gratitud más grande. ¿Qué? Magra la paseta, ¿no vos mojó de mojarte? A eso atorca en Lováquio que vaya y sentarse que se enduga a los canales. Serán los chiquillos, cafres. Todo lo han de ser en los cif cuando no hubo y se en el esmáneres. Salca el banque en los fondos de la camisa salvaje. Permés que vosotros predique no traurré en cajes más. Amparito, mi vecina, tiene mucha ilustración y estudiando astronomía pasa la noche al balcón. Me dice que las estrellas le gustan cada vez más y no extraño que le gusten pues su novio es casita. Y le ca... ¡Me 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 ca... ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ay!